¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? Mientras Liru flaco no se va de aquí ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? Mientras Liru flaco no se va de aquí Para nada, vuelve el de las palabras Hago lo que me plazca así de volada Soy el mismo, loco de siempre Alguien mira mal tu gente ¿Qué te provoco? Lo sé y lo sé Vete de aquí si no hayas placer No quiero gente amargada Alza las manos y pongo la calma No me voy y nunca miré Viviendo la vida así seguiré No me voy y nunca miré Viviendo la vida así seguiré ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? Mientras Liru flaco no se va de aquí ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? Mientras Liru flaco no se va de aquí No me voy y nunca miré Viviendo la vida así seguiré No me voy y nunca miré Viviendo la vida así seguiré ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? Mr. Little Flaco no se va de aquí ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? Mr. Little Flaco no se va de aquí Suelto lo que siempre traigo, tú lo sabes que yo sí valgo Es mi ritmo y ponte a bailar, soy el estilo de este carnaval La vida la gozo sin tanto acá, hay mujeres, hay aviente La cerveza es para mi gente, hoy por la noche yo me divierto Quiero saber como me amanezco, locura sin duda es mi talento Ven mamacita te llevo hasta adentro, goza este movimiento ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? Mr. Little Flaco no se va de aquí ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? Este pinche vato no se va de aquí No me voy y nunca me iré, viviendo la vida así seguiré No me voy y nunca me iré, viviendo la vida así seguiré ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? Mr. Little Flaco no se va de aquí ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? Mr. Little Flaco no se va de aquí Soy el rapero más aventado, no me crees pues me guachando Así me divierto en este lado, con mis carnales sigo festejando Checo el estilo que vengo rapeando por todos los lados Yo sigo gozando, la vida la tengo, la gozo la tengo siempre festejando Ya me voy, ya la gané, hoy por hoy, mañana no sé No seas de eso, quítalo ya, vive la vida y a disfrutar ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? Mr. Little Flaco no se va de aquí ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? Este pinche vato no se va de aquí No me voy y nunca me iré, viviendo la vida así seguiré No me voy y nunca me iré, viviendo la vida así seguiré ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? Mr. Little Flaco no se va de aquí ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? Mr. Little Flaco no se va de aquí No me voy y nunca me iré, viviendo la vida así seguiré No me voy y nunca me iré, viviendo la vida así seguiré Quien dijo que no, quien dijo que si, mi salir un flaco no se va de aquí Quien dijo que no, quien dijo que si, mi salir un flaco no se va de aquí